Dos años después de la liberación del grupo yihadista Estado Islámico, la ciudad de Arraka lucha contra corriente para poder reconstruir esta ciudad, la que era la considerada la capital de facto de los extremistas en Siria. Las minas continúan siendo una gran preocupación para todos los civiles y los médicos, ya que los extremistas dejaron plantadas muchas de estas minas dentro de los edificios, muchos de ellos, como podemos ver, destruidos todavía dos años después. Pues aquí nos encontramos en el único centro en Arraka donde atienden de manera altruista a los mutilados por la guerra y por la destrucción que causaron los radicales a su paso durante tres años de ocupación por la ciudad de Arraka, una de las más importantes de Siria.